Cristian, Maxi y Adrián. Hace 20 años hablábamos de ellos. Pasaron 20 años y seguimos lamentando sucesos encarnados por policías que actúan como no tienen que actuar, con poca formación seguramente y con una ejecución de sus tareas que termina siendo lapidaria y absolutamente desgarradora. 20 años de aquel triple crimen en Floresta, aquella masacre, el testimonio de los familiares, el homenaje a ellos. 20 años que escuché por última vez la voz de Maxi que me dijo te quiero mami, teníamos esa sana costumbre de demostrar nuestro cariño. 20 años que no escucho su carcajada, una carcajada, era un estruendo y la casa está vacía, esa carcajada ya no se escucha. 20 años que pienso, ¿qué sería de su vida? ¿Cómo sería su futuro? Nada, tengo que imaginarlo simplemente, ¿no? Hoy es un día terriblemente triste y hoy va a ser el más conmovedor de los actos porque todo esto ocurrió acá a pocos metros, donde se va a poner un cartel, cartel que lo coloca la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que es contra la violencia institucional. Entonces va a haber una breve síntesis de lo ocurrido con la foto de los tres pibes. Y eso va a ser muy conmovedor cuando saquemos ese trapo que lo va a cubrir y cuando, bueno, estar ahí va a ser fuerte. Este barrio, que es un barrio impresionante, el barrio de Floresta con una memoria activa permanente. ¿Cómo no estar agradecidos a todo el barrio, no?